Johnny, María Plaza, Jéssica García, Esther Rocha, Vicen Gómez, Jonathan Marín, Alba María la Torre, Ineco Proy, Gemma Simó, Marian Requena, Juan Manuel Martínez, Alfredo Martínez, Paqui Quintana, José Ramón Mestre, José Madero, Vicente Beltrán, Héctor Fox, Gisela Azcutia y Eduardo Martos. Tener cuidado con el árbol de Navidad musical, que como cada año nos deleitan el karaoke my way, supercookie, a mi me encanta, me he dado cuenta después de una hora extraña, ¿sabes? María, no sales en la foto, vete aquí cariño. A ver, pues podéis sentar por aquí. Ni María, ni Jéssica. María, o por aquí.